Ya a partir de hoy iban a aplicar el incremento los de los industriales de la Chontalpa. Ustedes ya hicieron algo en la posición y sobre todo en la actividad que nos confiere la ley Dulce, estaríamos nosotros pues llevando a cabo visitas de verificación de manera regular, por supuesto que manifestando la posición de la Procuraduría, en este caso no permitir que cualquier incremento que se pretenda en este caso aplicar al producto sea injustificado. Esa es la parte que a nosotros nos interesa mucho y que estaremos muy vigilantes. Y por supuesto que bueno, también en el entendido que si hay insumos que están teniendo algún impacto sobre el producto, bueno pues también es importante decir que tampoco podemos evitar y no estamos facultados para ello, ese tipo de ajustes de precios que se pueda presentar. ¿Qué es injustificado y para ustedes en torno a la Profeco, ya que no pueden por supuesto regular el precio de los productos, Mario? Por supuesto, pues todo aquel incremento que no esté debidamente sustentado, Dulce, aquel incremento que sea por demás superior al precio promedio que se viniera manejando, y que sobre todo también pues a nosotros a través de los procedimientos también no solamente verificamos eso, sino también que cumpla con los lineamientos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y otro aspecto muy importante es de que lo que también no se vale, Dulce, pues es que se pongan de acuerdo algunas personas para fijar precios en función de algún producto. Eso por supuesto que también atenta a la ley de competencia y hemos nosotros también dentro de la Profeco coadyuvado con la COFETEL y con otras instituciones en función de que el marco regulatorio de competencias pues esté debidamente sustentado y no se lleven a cabo estas prácticas, por supuesto que a todas luces contrarias a la ley, y que sobre todo puedan afectar a la competencia. Mario, ellos justifican esta alza a raíz de que también a partir de ayer incrementó el precio de la tonelada de harina. ¿Ustedes han solicitado esta información? Efectivamente, la información que nosotros tenemos y que en su momento también platicamos con Luis Carlos Duperón en la Delegación de Economía es precisamente esta parte. Por supuesto que a través de las verificaciones que hagamos, nos tendrán que realmente sustentar que este impacto o este incremento que puedan ellos tener a sus subsidios, o en este caso, en particular a la harina, pues tiene como consecuencia final que ellos tengan que hacer el ajuste, ¿no? Nosotros estaremos muy atentos a ello. ¿Hasta cuánto pueden llegar las sanciones, Mario? Pues dependiendo de que aquí sí, obviamente, si nosotros detectamos que la práctica pues sí es contraria a la ley y que sobre todo los incrementos no están debidamente justificados y pues está atentando a una colectividad mayor, podrían aplicarse sanciones superiores a los 50 mil, 60 mil pesos por establecimiento, que son sanciones importantes para el capital en giro de estos establecimientos, que también hay que reconocerlo, son pequeños establecimientos. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.